En Dragon Ball hay un sinnúmero de personajes que han ido madurando con el tiempo, pero en mi opinión hay uno que sobresale, y por supuesto que es el príncipe de los Saiyajins, por eso en el vídeo de hoy hablaremos de cómo ha evolucionado Vegeta, guerreros de élite, si están listos, comencemos. Vegeta llegó a la tierra en busca de las esferas del dragón, con la intención de obtener la vida eterna y destronar a quien fuese su padre adoptivo Freezer, como todo Saiyajin criado en el planeta Vegeta, era despiadado y cruel, el cual solo busca el poder sin importar a quien tendría que eliminar para cumplir sus objetivos. No necesito a un Saiyajin inútil como tú, Napa. Un personaje el cual era impulsado por el odio y la venganza, siempre estaba bajo tensión debido a su estilo de vida, y por esa razón, a pesar de ser poderoso, no podía superar sus límites debido a que no generaba la cantidad necesaria de células ese. Fue hasta la saga de Namek en donde se vio por primera vez obligado a trabajar en equipo, aunque es cierto que lo hizo por conveniencia, ya que de lo contrario, Papi Freezer le castigaría duro contra el muro. Al estar al borde de la muerte, dejó su orgullo a un lado y le pidió a Goku, un Saiyajin de clase baja, porque si, Vegeta era un clasista, que vengara a su raza, ya que estaba por morir y no quería que Freezer lograra su objetivo de exterminar a su raza. A Freezer, por favor, matalo con tus manos de Saiyajin. Una vez traído de vuelta, se entera de que Papi Freezer estaba muerto. Papi Freezer. Esto causó que se obsesionara con Goku y su único objetivo era convertirse en Super Saiyajin para así derrotarle y tomar su lugar como el más poderoso. Fue ahí donde conoce a Bulma, hicieron el delicioso y tuvieron un hijo. Esto cambió un poco a Vegeta, pero no lo suficiente, ya que continuaba siendo frío y egoísta. En la saga de los androides, nos sorprendió a todos, cuando al ver morir a su hijo, bueno, su versión del futuro, Vegeta se ciega de ira y ataca al androide perfecto, demostrando así por primera vez que le importaba a su hijo. En la saga de Majin Buu, el príncipe había cambiado, y debido a que Goku estaba muerto, se enfocó más en su familia, pero volvió a ser tentado por el lado oscuro de la fuerza. Podría jurar que eso es de Star Wars, pero... vamos a dejarlo ahí de igual forma. Vegeta se dejó dominar por Babidi para así recibir el power-up de la marca Majin y enfrentar a su eterno rival Goku, cosa que despertó a Majin Buu. Fue ahí la primera vez en que Vegeta luchó por su familia y el destino de la Tierra, y dio su vida por ellos. Aunque no sirvió de nada, de igual fue épico. Y quería tener una batalla perfecta. Me sentía repugnante. Ya para Dragon Ball Super no quedaban rastros de ese guerrero frío, el cual en el pasado destruía planetas. Vegeta se había convertido en todo un padre de familia y demostró su amor por Bulma al hacerle frente al dios destructor, para defender el honor de su amada. En la saga de Zamasu, continuó demostrando su evolución como personaje, ya que llevó comida a los supervivientes y se preocupó por Trunks y Mai. Estos actos dejaron sorprendido al mismo Trunks, ya que no estaba acostumbrado al ver a su padre actuar de esa manera. ¿Puedes creer que dijera algo así, Trunks? No creció, pero maduró. Y esto no es todo. En el torneo de la fuerza, dio lo mejor de sí por su familia y prometió a su alumno Kyabe que ganaría el torneo para traerlos de vuelta con las superesferas. Seamos sinceros, esto es algo que el Vegeta de antaño jamás hubiese hecho, ya que en el pasado solo hubiese participado para demostrar que era el más poderoso sin importarle el destino de los demás. En la saga de Moro, su evolución como personaje continuó, ya que le pregunta a los namaikianos si estos lo odiaban por lo que les hizo en el pasado, demostrando que Vegeta se arrepiente del daño que les hizo debido a su ambición. Ahora, en la saga de Granola, Beats le ha sugerido que deje de cargar con los pecados de su padre, ya que Vegeta al día de hoy se siente culpable de toda la sangre inocente que los Saiyajins derramaron en el pasado. Este fue un breve resumen de quien para mí es el personaje que más ha cambiado en Dragon Ball. Creo que no debí de tomarme esa bebida energética. Pasó de ser un guerrero enano y frío a un hombre de familia con estatura promedio, ya que ahora es más alto. Ahora la pregunta es para ti, ¿qué es lo más que te ha sorprendido de la evolución de Vegeta y por qué? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda destruir el pulgar arriba y que subo contenido relacionado a Dragon Ball todas las semanas, por lo que no dudes en seguirme en mi página de Facebook o canal en YouTube. No tienes por qué ordenármelo. Descuida, claro que lo haré. Los saludos de hoy son para Mauri Silva, Stuart Díaz, Bayron Durán, José Miguel y Darwin Tadeo. Gracias por dejar sus comentarios. Si quieres que te salude, ya sabes qué tienes que hacer. Yo por mi parte me despido de ustedes. Sin más que decir, será. Hasta la próxima. Bueno, adiós que me están oyendo los ñoños. ¡Ciérate la boca, viejo ridículo! ¿Cómo me dijiste?